No ha sido confirmado y está en la lista de los posibles finados, ejecutados, sacrificados por las altas instancias del PRM. Aparentemente, ¡se murió! Hablamos de Héctor Acosta, el torito. Tiene que estar buscando alquiler de estudio de grabación a esta hora. Graimer Méndez, que es un comunicador, que ha estado en el show del mediodía. Yo creo que fue candidato, no sé si fue candidato, quería ser. Fue candidato a diputado del PLD en los comicios de 2020, pero luego pasó a la Fuerza del Pueblo. No sé si logró una plaza ahí, no lo tengo claro por la diputación, una candidatura. Informó que tuvo una conversación por WhatsApp con el torito y él le confirmó que él iba a ser el candidato. Pero uno no puede casarse oficialmente con esa versión porque es que la comisión que encabeza el secretario de organización del PRM, del Igne Ascensión, flamante ministro de Obras Públicas también, no han dicho nada. Y tenemos también una queja de Ginette Burnigal, la senadora de Puerto Plata, que no han visitado, que las comisiones no han visitado a esos... A los perdedores. A los perdedores o a los ganadores, como que no sé, que hay una nebulosa respecto al tema. Para mí se metió un problema el PRM con estos métodos de elección, que si encuestas, que si vainas. Yo creo que si usted no quiere parecerse al PLD, no haga la misma cosa que ha hecho el PLD. ¿Por qué? Porque, ¿qué se criticaba cuando se eligió a Gonzalo Castillo? Y aquí lo hemos hablado varias veces. Pero acá, ¿cómo que encuestas? Como selecciones. Y que hubo, no, no, que la encuesta la ganó Gonzalo y ya. Entonces, lo que uno entendía es que era como el atajo, la vía más fácil para imponer los designios de Danilo Medina. Eso es lo que uno entendía. Puedo decir esto aquí sin Mario, sin Mario Herrera. Que Mario Herrera me incidente, por lo menos. Aprovecha, aprovecha esto. Es una estupidez. Es una estupidez. Es un disparate lo que tú estás diciendo. Una mierda lo que tú estás diciendo. Y ya, y por ahí ya. Entonces, ya, ya, porque un disparate, una mierda, ya no se puede. Yo tuve que decirle, no, pero son mis disparates, son mis mierdas. Sí, son disparates y mis mierdas. Respetame mi derecho. Exactamente, respeta el derecho individual a tirar mierda. Tú no eres tú nada más que tirar los bulos. El punto es, señores, que hay un listado de senadores que supuestamente han perdido su curul en estas encuestas. Y hay varios que están incómodos. Vamos a ver, tú tienes una lista ahí. Sí. Extraoficial, ¿no? Sí, es extraoficial. Aquí tenemos a Moreno Arias por Montecristi. Moreno Arias es un senador que se ha visto envuelto en muchos escándalos, muchos problemitas. Por ejemplo, recuerden que hubo una denuncia de una parada de montecristenses o montecristeños, no sé cómo se dice el gentilicio, de Nueva York, y como que había un teje-maneje ahí que daba como venta de visas. Y de alguna manera mencionaron al senador. Yo no tengo que ver con esa vaina. ¿Visa de qué? ¿De dónde? Como visa de paseo, pero tú sabes que se mueve con una visa de paseo a Estados Unidos o una visa de paseo o una visa bien específica para un evento. Tú sabes qué puede implicar eso, una visa masiva para Estados Unidos, para cualquier evento, es una posibilidad latente de que la gente quiera quedarse. De mejor vida. Exactamente. Y no lo dudamos, ¿verdad? No. Estándose unido de baratao, usted prefiere estar en una potencia de baratao que en la República Dominicana. Ahí está en la remesa, eso lo demuestra. Exactamente. Moreno Arias, que también estuvo, también tuvo un escándalo, uno de los primeros, ya siendo senador en 2020, fue que sacó a un muchacho que parece que es de dudosa reputación, allá en Montecristi, y parece que él tenía muy buena relación con él, y en plena pandemia, parece que él violando los preceptos de la pandemia, lo fue a buscar. A un destacamento y salmó un lío con eso. Yo lo recuerdo perfectamente. También está por Bauruco, Melania Salvador. Se dice que Melania Salvador perdió por encuestas. Una, que se suponía estaba muy sólida y más sólida que Van Inter, era Liz Díaz, de ASWA. Hay informaciones ahí oscuras, porque yo también tengo la información de que ella sí había ganado, y que hay dirigentes que defienden su permanencia como candidata a senadora, pero otros dicen que no. No, usted dice que parece que la cúpula no la quiere. Y uno que me sorprendió muchísimo, de verdad, me sorprendió mucho, porque ese hombre es como, a ver, en el buen sentido, no lo digo de verdad, no lo digo en mal sentido, es el tuticapo del seibo. Un hombre que conoce a todo el mundo y que todo el mundo resuelve sus problemas con él a nivel de necesidades y ese tipo de cosas. Un hombre que anda sin escolta. Inclusive, hablamos de Santiago Zorrilla, en el seibo. Un hombre que tiene varios periodos ahí, que por lo menos, que yo si mal no recuerdo, viene del sector de Hipólito Mejía. Y me sorprende mucho que haya perdido su curul en una encuesta. Ojo, varios de estos senadores habían manifestado que preferían elecciones. Y yo creo que es así. A voto limpio que esta vaina se resuelve. Se dice que Antonio Taveras también, senador de la provincia de Santo Domingo, perdió su curul. Hay que confirmarlo. Lo perdió por un audio que se filtró. Pero por un audio que él acusa, o sea, quien acusa de filtrar ese audio, acusó de filtrar fue a un compañero, Alexis Jiménez, un diputado, que creo que es aspirante a síndico de Santo Domingo Este. Yo creo que él no quedó, yo creo que él no quedó. Pero bueno. Lo pagó caro. Santo Domingo Oeste. Lo pagó caro ese comentario que hizo sobre el PRM, PRD. Él dijo una vaina, pero él dijo una vaina que es la real política. Entonces, el problema es que él tiene posiciones muy, muy, verdad, muy morales. Sí. Ahí perdió 250 millones de pesos. Sí, que perdió 250 millones de pesos. Y no hay quien se lo reponga. Lenin Valdés de Monteplata. El Torito. El Torito. Y también Mircia de Franjul. En estos dos casos, Mircia de Franjul de Peravia, hace tiempo que él viene manifestando una incomodidad con el PRM. De hecho, hubo unas denuncias sobre el robo de esos deseables terrenos de las dunas de Baní para explotación comercial. Y él se formó frente con varias organizaciones ecológicas y también provinciales. Y él manifestó públicamente que el gobierno lo había dejado solo en esa lucha. Eso es un claro indicador de incomodidad. Y lo que se ha dicho es que él perdió la encuesta en su detrimento y en favor de Julito Fulcar. Poderoso. Porque es hermano de Roberto Fulcar. Entonces, se dice que él quiere que esa candidatura de senador de Julito Fulcar está ahí. Va para allá. En los últimos días se ha informado también, extraoficialmente, que Mircia de Franjul está dispuesto a hacer sus maletas y a irse. Del Partido Revolucionario Moderno. Que hasta lo han llamado de palacio. En varias ocasiones. Y él ni siquiera toma la llamada. Como dice el Torito, por cierto, llamo, llamo y no me toma la llamada. No me toma la llamada. Y lo del Torito es complicado también porque se ha hablado en varias ocasiones de que el Torito, por esos temas, de nadie me toma la llamada, de que defiende a compañeros del partido, defiende a su parcela, pero que de alguna manera se ha buscado fricciones con gente importante de la cúpula perremeísta, con funcionarios del Estado, que él ha denunciado que no me cogen la llamada y por otras, y por muchas razones, pues el Torito también ha estado caliente en ese sentido. Además de que tiene una fuerte competencia en Orlando Martínez. Orlando Martínez es el propietario del consorcio de bancas Lotedón y es un dirigente muy importante del Partido Revolucionario Moderno en Bonao. Dicen que realmente es el hombre que articula el PRM en esa provincia y es el que fácticamente pone a ganar a los diputados, bueno, a los congresistas de esa provincia y también a los municipales. Y si estamos hablando de un propietario de un consorcio de bancas, lo que implican las bancas en República Dominicana, pues sabemos que tiene, además de liderazgo, que no lo dudamos, mucho coalto. Claro. Ahora, lo que queda claro aquí es que no se puede ser autocrítico en el PRM. Porque tarde o temprano la pagan. No se puede ser, no se puede ser. Yo creo que el PRM ha fagocitado muy rápido las mañas del poder, ¿no? Y las mañas que se llevaron al PLD. Falta de autocrítica, pedantería, todas esas cosas, el PRM en poco más de tres años las tiene, las tiene, las está replicando todas. El problema es que siempre las ha tenido. Sí, siempre las ha tenido, pero concho le... En oposición tú sabes que el discurso es otro, pero una vez en el poder es que es el mismo PRD. El mismo PRD, con dos, tres caras nuevas ahí, de gancho. Guau, pero... Y nada, o sea... Guau, pero qué prepotencia, Maracayo, porque es que... Es que no están permitiendo siquiera disidencia muchas veces. No, esa vaina de encuesta, eso es algo que a mí me parece que deberían los diputados hacer una ley para prohibir esa vaina, porque es que lastima el ejercicio democrático. Claro. Y no sé cómo ellos mismos... Bueno, lo aceptan, los candidatos lo aceptan, pero claro, una vez salen sin el favor de esa encuesta, pues entonces quieren impugnar, quieren decir, reclamar, que no, que es antidemocrático, pero lo aceptan, porque creen que el poder lo va a favorecer, porque la línea va a ser, ah, no, eres tú. Porque quién, vamos a ver, quién garantiza de que esas encuestas sean veraz. Porque en unas elecciones hay un árbitro, que es la Junta Central Electoral, que certifica, esto es veraz, esto fue así. Hay un conteo, hay delegados por cada uno de los participantes, pero en una encuesta, por Dios, que la manda a ser el partido, lo que está es mandando a depurar. No, yo quiero quitar este y poner este, quitar este, este no me conviene, este tiene una tasa de rechazo alta, vamos a poner este, no, este me criticó demasiado, para afuera, vamos a demostrarle quién es el que tiene el poder. No, y este es de Hipólito, espérate, a Hipólito tenemos que ir reduciendo cuotas de poder. No, el señor, vamos, lo de Hipólito, está claro. Hipólito, bueno, ok, tuvimos que contar con el apoyo de Hipólito, pero le dimos medio gobierno a Hipólito, pero ahora... Hay que bajarle, si hay un 50, vamos a bajarle un 30% la cuota de poder. O menos, o menos, o más, o más, bajarle más. El caso de Hipólito va a ser, para mí, el mismo caso de Leonel Fernández, con el primer gobierno de Danilo Medina. Danilo Medina, para llegar al gobierno, tuvo que contar con el apoyo de Leonel, y una vez llegó al gobierno, tuvo que darle medio gobierno a Leonel. No, y lo fue desmontando rápido. Lo fue desmontando rápido porque empezó a Minader. En los primer gobiernos quedaron muchos, pero ya en el segundo dijo, hey, ya, yo soy franquicia, que es lo que está pensando a Minader. Hey, ya, yo soy franquicia, ya, yo soy el máximo de líder de esta vaina, yo gano estas elecciones ahora, y yo no le debo favor a nadie. Y puso su gente, y puso su gente ya en la comisión ejecutiva. Por ejemplo, al primer niño de la ciudad, que siempre será el primer niño de la ciudad capital, Roberto Ángel Salcedo, él lo llevó, o sea, lo ingresa al PRM, pero de inmediato a la comisión ejecutiva. Eso es un hombre de a Binader ahí. Pero también está ahí Tobiz o no, hombre de a Binader, inmediatamente. Y todos con un común denominador. No son gente, no eran gente del PRD, no tienen tradición de Peña Gomista, nada de esa mierda. Nada de eso, nada de eso. De hecho no, se parecen más al líder del PRM que tiene una vocación empresarial. Por eso le discutía yo a Mario, que aquí no hay líderes. Aquí las bases tienen como único líder al presidente de su partido o al hombre que fue presidente o en el partido de gobierno el que es presidente. Ese es el único líder y ese es el único a quien las bases le acatan la orden. Cuando hay elecciones, supuestamente democráticas, es bajo una línea la que diga el presidente. Eso es. Y eso es lo que se hace. Por eso es que se sorprenden muchos candidatos que piensan de que yo soy un líder en mi región. Amigo, no. Aquí no hay líderes. Aquí hay un líder. Pero sin embargo, José Maracayo, estas encuestas dieron buenas noticias a pesar de todo el método y de que sea criticable. Por ejemplo, se la enviaron rápido a José Montaz, que es el síndico de San Cristóbal por el PRM y tiene un papel muy vergonzante en esta tragedia, ¿no? ¿Recuerdas? De la planta esta de gas que funcionaba en pleno pueblo de manera muy criticable, muy cuestionable y como hemos manifestado en varias ocasiones, el ayuntamiento tiene una responsabilidad en esta triste tragedia que no ha sido de ningún modo auscultado, no ha sido investigado y no ha sido señalado para nada. Qué bueno que él no va a repetir. Qué bueno que él no va a ser candidato a síndico por el PRM. Quizás es un peligro que se vaya a otra organización. Yo no creo que otra organización lo reciba. Lo digo honestamente porque sus bonos están muy bajos. Sí, pero lo lastimoso de esto es que su castigo sea eso, que el partido lo haya quitado y lo quita no solamente para hacer justicia. Exacto, exacto. Pero ojalá que no... Es para no ensuciarse el partido con eso. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Ahora, lo que está por ver es si el PRM va a cruzar todavía esa línea de la vergüenza más allá y le va a dar un cargo. Ahí sí es duro. Obviamente que sí que le va a dar un cargo. Ahí sí es duro. Ahí sí es triste. Pero también pone en tela de juicio el papel de este Ministerio Público Independiente que debe investigar esa vaina porque no puede funcionar en una ciudad, en un ayuntamiento, en un pleno ciudad, en pleno pueblo de San Cristóbal una institución, una empresa de esa forma sin la anuencia de un ayuntamiento. No puede funcionar. Ese fue el castigo. Le quitaron la candidatura. Ese fue su castigo. Esa lista que se filtró con mucha alevosía la filtró el Partido Revolucionario. Sí, porque no ha dado información. Se dice que ahora va a haber un evento o que se va a visitar a esos dirigentes por parte del INE Ascensión. Exacto. Eso que se filtró con plena intención. Como es una encuesta y todavía no se han dado, ellos no han anunciado los resultados oficiales de esa encuesta, eso puede variar. Eso puede variar. Y se filtra esta información para mandar un mensaje a esos rebeldes que lo encabeza el Torito para que entonces vayan al Torito ¡Ey! ¿Qué pasó? Vaya a pedir cacao y le den su nalgadita, ¿no? y lleguen a un acuerdo. Yo no me sorprendo ahora que sí, que sea verdad que el Torito sí, yo, no, eso fue uno de los rumores, yo soy el candidato y que sí, que sea el candidato. Pero la intención ya se vio. La intención era el partido de darle un susto. ¡Ey! Nosotros aquí, o sea, tú no eres líder. Nosotros somos los que decidimos quién va y quién no. Así que, ¿quieres ser senador? Pues amárrate esa boca. Amárrate esa boca y amárrate tus acciones. También, ¿no? Amárrate tus acciones. Y se va a amarrar la boca. Sí, sí, y también eso, ¿no? Te va a amarrar sus acciones. Porque él no es Guido ni es Alburquerque que ya sin embargo le tienen su plan hecho por ahí, pero sin embargo los que han perdido y no solamente senaduría, hablamos de sindicatura, con el discurso que dio Manuel Jiménez es ambiguo, por ejemplo. El discurso de derrota que dio, de admisión de la derrota, él habla taxativamente, establece que hubo una línea. Se va a una línea. Claro, lo que yo dije. Entonces, si él admite eso, reconoce que hubo una línea, pero como quiera se va a integrar, me derrotó el Estado. El único tema es que si hay algo que uno tiene que reconocer que ha sido el PLD cuando está en el poder, es disciplinado para con los suyos. Perdí. Bueno, pero la verdad es que la dirigencia de Danilo trabajó para que Lionel ganara en 2008, aunque él perdió y aunque se encojonara. El tema es que el PRD, PRM, no tiene esa tradición. El PRM no es ni un ápice de disciplinado, no es que no le gusta, no gusta de lavar los trapos sucios en la casa, no, lo primero que hace es exponerlos y yo no sé si esa unidad del PRM se va a mantener del todo. Aquí puede haber disidencias, puede haber disidencias importantes. Esta es la quinta pata, José Maracayo de Incruz, recuerden suscribirse, darle like, comentar, activar campanita y todo eso.